muchachos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición de la Asociación Civil México Justo, fundada por el expresidente del máximo tribunal, Genaro David Góngora Pimentel, en la que se pedía la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, acusada de plagiar su tesis de licenciatura. Se trata del primer recurso sobre este caso que es rechazado por la Corte. La organización entregó a la Corte el 13 de enero pasado un escrito en el que pedía a todos los ministros exigir la renuncia inmediata de la ministra Yasmín Esquivel de su cargo, con base en el artículo 95 de la Constitución, donde se establece que para ser integrante del Pleno es necesario contar con honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la actividad jurídica. El escrito firmado por el presidente de México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora, sobrino de Góngora Pimentel, fue registrado en el máximo tribunal como el expediente 2290 diagonal 2022 guión VIAJ y puesto a consideración de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La asociación planteaba que la presencia de Yasmín Esquivel demerita el trabajo y la figura de este alto tribunal, por lo tanto, como representantes de la academia, cito, descalificamos rotundamente los actos citados y exigimos su renuncia por el bien de México. En los estrados del máximo tribunal se publicó el acuerdo de desechamiento en el que se informa que, con fundamento en el artículo 14, fracción segunda, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda no alugar a tener por presentado el documento indicado en el numeral 1 de la cuenta de esta determinación. La ley referida le otorga a la ministra presidenta la atribución de admitir o no a trámite los asuntos que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a excepción de los que estime dudosos, como se consideró en este asunto, en el que la asociación quejosa no planteó ninguna representatividad legal o litigio judicializado y solo se limitó a hacer un llamado a los ministros. Se trata de la primera petición que desecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la ministra Esquivel y aún hay unas 20 denuncias por la posible comisión de faltas administrativas. En estas denuncias se alude a los señalamientos de la UNAM sobre el plagio de la tesis y se pide proceder contra la ministra Esquivel por considerar que no preserva la dignidad ni el profesionalismo propio de la función judicial. Bueno, seguimos buscando.